Erika, Erika, ¿qué pensás? ¿Que solamente le tomé muestras de sangre y de médula a Elmer durante todo el tiempo que estuvo en el laboratorio? También estudié su esperma. Es otra trampa de Mortensen. Su marido aportó el semen, no hizo uso de nuestro banco, y él se hizo responsable de eso. ¿Dónde están? ¡Tráeme a mi hijo! No quiero más excusas, Erika. Le habla con Elmer hoy mismo. ¡Franco es nuestro hijo! Yo sé que es muy difícil de entender, pero Dante manipuló tu esperma. Bata de mentiras. Estás condenada, tan condenada como la bestia que tenés como marido. La moneda de cambio será su propio hijo. Entréguele este sobre al juez federal Lynch. ¿Qué contiene? El gran secreto del señor Morel. Lo importante es que tenés algo mío. Con respecto a lo tuyo, aquí está, entero. Por ahora, él no me interesa, pero quiero que me devuelva lo que es mío. Y no me refiero solo a los archivos. Te quiero a vos, Elmer Banges. Mórtensen y vos están confabulados por equivocarme aún más. Mórtensen, no. Mórtensen manipuló tu semen para procrear en mí alguien con tu misma genética para seguir investigando. Ha sido horrible, pero así es. Acá están los análisis, que comprueban lo que yo te digo. Un muestro como yo no puede tener descendencia. Pero la tiene. Yo te amo. Un muestro como yo no puede tener descendencia. Un muestro como yo no puede tener descendencia. En esta dirección vas a estar a salvo. Voy a estar esperándote. Voy a estar al sufrido. Voy a estar a Salvo. ¡A Visión! ¡Gracias! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No me voy a quedar acá. ¿No? ¿Y dónde piensas ir? Cualquier lugar es mejor que este. ¿Cualquiera? ¿En serio? Mirame. Mirame. Vas a encontrarte con él. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No, no te importa. ¿No me importa? Mirame, soy tu marido. Sí. ¿Todavía soy tu marido? Sí. Pero yo vi las cosas que le hiciste a él. Lo vi yo. No me lo mostró nadie. Lo vi yo. Y estás loco. ¿Sí? ¿Y vos cómo llamarías? A una persona que abandona a su hijo. ¿Lo mata? Por irse a vivir con un monstruo. Pero si el monstruo sos vos, hijo de puta, sos vos. Ahora nos vamos a entender. Cierto, sí. Sí, nos vamos entendiendo, mi amor. Yo soy el monstruo. Pero no te olvides. Que la vida de tu hijo está en mis manos. No me subestimes. No me pongas nervioso. No me humilles porque soy capaz de cualquier cosa. De verdad. Soy un monstruo, sí. Yo también soy un hombre. Y aunque no lo creas, me molesta que mi mujer me deje por otro y abandone a su hijo. Me molesta, me molesta mucho. Mucho. Mañana vas a seguir con tu vida normal. Vas a dejar que venga así a vos y me lo vas a traer. Y después vamos a empezar todo de nuevo. Vas a volver a amarme. Sí, vas a volver a amarme. Le agradezco infinitamente que haya venido, señor juez. Mire, inspector. Usted sabe que yo dispongo de muy poco tiempo. Así que vayamos a grano y dígame de qué se trata. El hombre que me dio esta información, señor me dijo que usted la iba a saber apreciar. ¿Quién es ese hombre? No se identificó. Pero por lo menos le habrá dicho de dónde consiguió la información. Sí, me lo dijo. Archivos de la computadora del señor Branco Morel. Sí, me lo dijo. Mire, inspector. Si usted cree que con esto me va a chantajear, le digo que está muy equivocado, ¿eh? No, señor. Lo que menos quiero hacer es chantajear. ¿Y para qué me hizo venir hasta acá? Quiero encerrar a Branco Morel. ¿Usted pretende encerrar a Branco Morel? ¿Usted? Un pobre y triste inspector de policía. Con su ayuda, claro. ¿No ve qué diviría? ¿Usted sabe lo que haría Branco Morel con la información que tiene sobre mí si la suministra? Me transforma en un hombre muerto en vida. Branco Morel ya no tiene nada suyo ni de nadie. ¿Y por qué tengo que creerle? Tiene que confiar en mi palabra. Me hace falta algo más que su palabra, inspector. Ya no tenemos más nada de qué hablar. Creo que se equivoca, doctor. La persona que me dio esta información me dijo que en 48 horas iba a estar en todos los canales de televisión. Usted elige o avanza sobre Morel o en 48 horas lo conoce el país. Usted me está presionando. Está bien, inspector. Para librar la orden de detención de Branco Morel necesito pruebas, evidencias, cosas concretas. ¿Las tiene? Usted sabe que si esto sale mal no tendré un lugar donde poderme esconder. No pita, doctor. Si esto sale mal los dos vamos a tener problemas. No pita, doctor. no pita, doctor. Gracias por ver el video 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 ¿Por qué no va lo de Morel? Y rescata al chico de una vez Apenas Morel me vea en su despacho Gracias por ver el video Andá, andá Me interroba a la secretaria Y que cante por donde se fue Y que cante Andá, movete a ello ¿Por qué no va? ¿Por qué no? No, todavía no En la empresa no encontramos ni a Morel y al chico ¡Tiene que estar ahí! ¡Elmer! No me están quedando opciones Está haciendo todo lo posible Eso no es cierto Y lo sabe bien Eso no es cierto Lo que pedían era su vida ¡Elmer! ¡Mi vida! ¿Qué vale mi vida? ¿Usted qué cree? ¿Que la vida de su hijo estaría a salvo Una vez que lo mataran a usted? ¿Que cumplieran el trato? Ya jugué mi última carta, Román Me tiene en su poder Vangés Vangés Me arrepiento tanto Del día que te ascendí Quiero que me devuelvas los archivos, animal deforme Y que me saques a la policía de encima Porque si no, lo último que voy a hacer antes de entregarme Es vaciarle el cargador en la cabeza a tu hermoso bebé Media hora tenés Media hora sabés dónde encontrarme Media hora ¿Mmm? Acá tenés dos dardos Primero disparás uno Después cargas el otro y volvés a disparar Tenés que acertar los dos Si no, no sirve de nada Perfecto ¿Y eso? Hola Fer ¿Qué senera? ¿No estás de licencia vos? Vine a filmar unos papeles y a saludarte Pero 15 días, ¿sabés cómo pasa? Yo ya estaría reído en avión No me voy, precisamente de vacaciones ¿Vos qué tenés problemas? Sí ¿Me querés contar? No, ahora En otro momento Yo estoy bien Ya sé Doctora Doctor Parece que el crimen no paga Mire que ironía esa frase En este caso se da Más que nunca Es un policía No Es un asesino Con placa de policía Ah, lo conoce Doctora Necesitaría por favor Hablar con usted a solas Si me permite ¿Qué pasa? Se llama Vega Intentó matarme ¿Usted lo mató? No Vanjes Los dos intentaron matarme Doctora Los dos Pero Vanjes Me salvó la vida ¿Por qué? ¿Por qué querían matarme O por qué me salvó la vida? Las dos cosas Parece que me volví muy molesto Para el señor Morel Y Vanjes me quiere con vida Me entregó información Muy importante Muy importante Para cortarle las piernas a Morel Morel tiene a mi hijo ¿Qué esperan para detenerlo? Por favor Fuimos a hacer un allanamiento A su oficina No estaba ¿Y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Tranquilícese Tranquilícese doctora Yo me voy a encargar De que a su hijo No le pase nada Morel en este momento No puede hacer absolutamente Hola ¿Dónde? Voy para allá Encontraron a Morel ¿Y mi hijo? Tranquilícese Yo se lo voy a entregar De su casa No se preocupen No mi casa no Por favor Mi casa Quiero que mi marido Lo vea ¿Dónde está mi hijo? Espérenme Entonces yo la llamo Por teléfono Pero espérenme doctora ¿Quién es con usted? No ¿Qué decía acá? Por favor A esa distancia Es imposible fallar No se preocupen No, 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 no. Llevo una camioneta. 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 La 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 camioneta. DREAN Gira tu vida Alejandro ¿Dolores? ¿Te cortaste el pelo? No, me estoy quedando pelado Hay marcas que están hechas para usted Ahí están nuestros beneficios Solo las tarjetas Visa y Mastercard De Standard Bank Le dan los beneficios que usted quiere Para que disfrute de las marcas que más le gustan Standard Bank Misma historia, mismo lugar, más futuro ¿Y vos? ¿A qué te dedicas? Mirá, me encargo de proyectos New Business De mí depende Captar futuros clientes A través de un contacto telefónico uno a uno Soy el eslabón principal Entre la compañía y el mundo exterior Ah ¿Sos telemarketer? Sí Schneider Lo que importa es lo que sos Compartilo Las estrellas aterrizan en Argentina Para jugar un partido de otra galaxia Desde la provincia de San Luis La selección de Movistar Con Lionel Messi Juan Sebastián Perón Diego Forlán El vato Abondansieri Y Roberto Carlos Entre otros Enfrentan a un combinado Con el mejor jugador del mundo Ronaldinho Fútbol de otra galaxia Estrellas de vuestro continente Próximo miércoles a las 22 En casa En directo con el I-13 When my rimba rhythm start to play Dance with me Make me sweet Lucid Action for Men De Antonio Banderas Día a día mis lentes pierden su pescuda Proba One Day Acupio Moist Y estrená lentes nuevos cada mañana La forma más sana y cómoda de usar tus lentes Es estrenando uno cada día One Day Acupio Moist Además incorpora un elemento similar a la lágrima natural Ahora siento mis ojos cómodos y frescos De la mañana a la noche Lentes nuevos todos los días Conforte hasta el final del día Probalo sin cargo Llegan las fiestas Hay que armar el arbolito Comienzan las despedidas Los exámenes finales Las reuniones con un rico asado Las empanadas El lechoncito Compartir un brindis por aquí Otro brindis por allá Un costilleo en la panza Por un año que se va Y por otro que está por llegar Felices fiestas Te desea Buscapina Hola ¿A qué hora me pasó, Oscar? Hola ¿Está el Luli con unas amigas? No sé lo que es esto Dame un Fernet Por suerte No siempre hay que elegir Branca Único Precios imperdibles 5 días para comprar Y 360 para disfrutar TV pantalla plana 29 pulgadas Jaul Antes 1299 pesos Ahora 899 pesos Y como siempre Al precio más bajo garantizado Además 12 cuotas sin interés Con estas tarjetas Easy Tu casa Tu mundo Ahora con personal Los fines de semana Tus mensajes de texto A otro personal No tienen límites Como para reconquistar A tu exnovia Tantear a tu amigovia Contactar a los del club A la que te gustaba Del secundario No te olvides De los chicos De Gualeguaychú Las del viaje de egresados Más el grupo de teatro Más los chicos Del conservatorio Pará La que vivía en el quinto Esa que andaba en roller Roller y yorsito Yorsito y musculoso Este fin de año Personal te conviene Porque por solo 5 pesos Tenés SMS Sin límites A otro personal Los fines de semana Además Con tu compra Te llevas de regalo Un CD Y con los mejores temas De Radio Disney Contenidos exclusivos Y participás Por importantes premios Sí Personal te conviene Sí Todo bien Con los jueguitos Un rato Pero Salimos a buscar minas ¿Minas? Minas Minas con piernas ¡Piernas! ¡Minas! 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 Che Si salimos a buscar minas Cuando tomas algo divertido Te contagia Destapá un frisee Destapáate Te animaste a soñar Te animaste a soñar Acompañaste a tus parejas favoritas Los seguiste gala a gala ¡Buena! ¡Buenos días! ¡América! Este jueves a las 22 Marcelo presenta Los momentos más inolvidables De Bailando por un sueño ¡Hola! El show más exitoso De la televisión ¡Show! Lo mejor de Showmatch Especial Bailando por un sueño Este jueves a las 22 Por Canal 13 No, no, no Si me llego a ganar el millón Te prometo que me voy No sé Al Congo Belga ¡Ojo con lo que prometés! El millón de Fravega Puede ser tuyo Disfruta nuestras ofertas Y gana Notebook Compact Presario 2.999 pesos O en 12 cuotas Sin interés Fravega Primeros Siempre Macro Tu banco cerca Siempre Analizalo ¿Cómo se siente? Apenas un hormigueo En todo el cuerpo No parece muy grave Eso te lo voy a decir Cuando sepamos Que contiene Ese dardo Es como que siento Que todos los tejidos De mi cuerpo Están siendo atacados Voy a ver De qué se trata Apurate Quiero saber Donde lo llevaron a Morel Va, va a pasar Va, va a pasar Si su intención Si su intención es asustarme Va a tener que mirarse Mucho más Inspector No, no es esa la intención Morel Dígame, dígame ¿Dónde está el chico? ¿Qué chico ¿Qué chico? El hijo de la doctora Eric Cortés Mortensen Se lo entregó a usted Vamos, déjale jugar Por favor Yo no tengo ninguna relación Con Mortensen Porque Me entregaría a su hijo Es el suyo Permiso ¿Sí? ¿Morel? ¿Quiere hablar? El doctor Mortensen Quiero hablar con Morel Es urgente ¿Cómo le va a doctor Mortensen? Mire, en este momento El señor Morel No lo puede atender Se encuentra bajo arresto Porque no prueba Dentro de 20 o 25 años A lo mejor tiene suerte ¿Quién habla? El inspector Mato ¿Se acuerda de mí? Su amigo me cortó Bueno, a lo mejor Ya no le quedan amigos A lo mejor está sumando Muchos enemigos Últimamente Dígame ¿Dónde está el chico Morel? Vanges No va a tener Tanta paciencia Piénselo No va a tener Sólo ás Gracias por ver el video 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 Es posible entender lo que te quiero decir Lo entiendo Ocúpate yo Me ocupo Cuanto antes ¿Qué hace? Es más seguro para ella que esté encerrada Ocúpate yo 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 Eso noidero Ocúpate yo Ocúpate yo Eso lo puedo entender Vos también tenés que confiar en mí. ¿Qué querés decir? No me encierres. Es muy peligroso. Yo lo sé. Yo lo sé. Te pido, por favor, que no salgas de acá. Es el único lugar seguro. 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 Buenas, oficial. Vengo a revisar al señor Morel. Buenas, señor Morel. Buenas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Fantástico. Todo el mundo debería tener la oportunidad de recibir un balazo en la rodilla. No sé qué. Tuvo suerte. ¿Dónde? Poco, ¿dónde? 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 ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? No, no, no. Más calmantes. Algo así. No, no, no. Se le paralizarán los músculos, pero no la sensibilidad. Algo así significa que va a seguir sintiendo, pero va a ser incapaz de moverse. No se preocupe, va a ser solo un momento. Le aclaro algo. Queda exenta de la parálisis su musculatura ocular. ¿Puede hablar? No, claro que no. No insista, es inútil. Relájese. Ahora le pido que siga el dedo con su mirada. Muy bien. Parpadee una vez. Muy bien. Bien, señor Morel. Ahora le voy a hacer una pregunta. Una sola. ¿Y usted me contesta con un sí o con un no? ¿Un parpadeo es un sí? Dos parpadeos es un no. ¿Entendió? Muy bien. Mire mi nombre. Es Selmer Vanges. Necesito hablar con el paciente. Está en comunicado, señor. Soy su médico personal. Lo lamento, doctor, pero yo estoy cumpliendo órdenes. Llame a este número. Identifíquese y dígale a la persona que lo atiende que no le permite al doctor Dante Mortensen hablar con su paciente. ¿De quién es el número? El ministro del interior. Y por circunstancias anómalas que no viene al caso a explicar aquí, logré tener un hijo. Y quiero saber dónde está. La pregunta es... ¿Sabe dónde está mi hijo, hijo de puta? ¿Perdón? Buenas tardes, doctor. Necesito hablar con el paciente. Me temo que va a ser imposible. ¿Qué pasa? Está en shock traumático. ¿Qué le dieron? Analgésicos, antibióticos, suero. Lo normal en estos casos. Soy su médico personal. Si no se ofende, lo voy a revisar. ¿Me ofende? Pero adelante. Lo único que le pido es que no se demore mucho tiempo. ¿Qué pasa? Necesito saber si logró dispararle. Deje de fingir. Necesito saber si le disparó. Quiero saber si nos podemos olvidar de Elmer. ¿Qué le pasa? Disculpenme, doctor, pero quiero seguir trabajando con mi paciente. Sí. Necesito que se retire. Lo veo que está sobre excitado. Gracias. ¿En qué estábamos? Ah, sí. En que solo va a sentir dolor. Y no va a poder expresarlo. Sinceramente, héroe. de pensarlo muchas veces, no imaginé una manera más adecuada para su sufrimiento. Prepárese, porque le voy a sacar el rostro de una sola pieza y quiero quedarme con esa cara de espanto para verla toda la mañana cuando me despierto. ¡Suscríbete al canal! 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 Serán unos cinco o seis minutos hasta que cicatricen las heridas. Conoco muy bien los beneficios de su poderosa sustancia. Voy a tener el orgullo de presenciar y escuchar el mismo sufrimiento que tuve yo hace cuatro años.